encontrar un buen auto con un presupuesto bajo no es nada fácil pero en la frontera hay un obstáculo extra les voy a mostrar en este momento tomaremos un ejemplo real de una página de clasificados y bien estamos buscando un automóvil bueno importado o nacional y bien estamos aquí este está importado pero es un pt crucer este importado es un severing importados un pontiac importados un taurus puros no vamos a buscar algo bueno bueno aquí encontramos un carro que es conocido como buen carro un civic haber un corolla también conocido como un buen carro vamos a ver qué más encontramos no 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 milano no ok otro carro que dicen que es bueno y un corolla automático muy bien tenemos autos buenos vamos a verlos americano americano título a los que nos ven en el centro o sur del país esta imagen resulta un poco rara pero los de frontera nos toca día a día navegar entre un montón de automóviles americanos que no se pueden importar sumarle a esto que una vez que encuentras tu lista de automóviles importados hay que desechar los automóviles que son una completa basura los automóviles que probablemente sean un fraude los automóviles que cuando marcas ya se vendieron los automóviles que parece que valen la pena hasta que vas a verlos en persona etcétera 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 en esta serie de vídeos hablaremos de cuál la mejor opción de automóviles con un presupuesto limitado así que car latino te presenta que automóvil comprar por tres mil dólares para empezar hay que aclarar que debido al bajo presupuesto hay muy pocas opciones que realmente valen la pena y todo es debatible pueden estar de acuerdo conmigo o no en la categoría de subcompactos tenemos al volkswagen golf del 2000 al 2001 si bien este auto es de lo poco recomendable que pueda haber en esta categoría si tiene sus varios defectos al ser europeo las refacciones son considerablemente más caras que las de un automóvil regular y algunos mecánicos también van a querer cobrarte más por la mano de obra pero en esto último no te dejes fuera de esto es un automóvil chico confiable y económico en gasolina en la categoría de compactos tenemos al nissan centre del 2002 al 2004 y al honda civic del 2001 al 2004 estos automóviles no duran mucho en venta debido a que mucha gente los busca y esto es porque ambos autos son muy confiables y muy económicos así que si buscas un auto por tres mil dólares y encuentras un buen ejemplar de estos es probable que sea tu mejor opción en autos grandes tenemos al cambra y del 97 al 2002 al honda accord del 2000 al 2002 y al nissan altima del 2002 al 2003 si buscas algo con poco dinero pero también quieres un poco más de espacio estas son opciones buenas para ti ten en cuenta que siendo autos más grandes y más pesados gastarán un poco más de gasolina aún así puedes encontrar versiones de cuatro cilindros o seis cilindros de cada uno de ellos y no te decepcionarán en la categoría de deportivos el único realista y que es considerado un buen automóvil es el ford mustang del 99 al 2004 los puedes encontrar en versiones de 6 u 8 cilindros y ambos son tracción trasera así que te divertirás bastante eso sí no esperes economía de combustible esto es cars latino a través de youtube suscríbete a nuestro canal y dale like a nuestra página en facebook para seguir en contacto escríbenos un comentario diciendo qué tema te gustaría que tocáramos en nuestros siguientes vídeos tomaremos tu opinión muy en cuenta hasta la próxima muchas gracias